Para abajo, para abajo Así baja, así baja ¿Verdad alguien que movió adelante? Es que aparte me volteó un poquís Porque yo engordo una rodilla Sí, sí, baja, sí, baja O quítame los pechos Quítame los pechos De veras, quítalos así con confianza El otro ¡Vamos chicos! ¿Estás viendo tus cables? ¿No metes tus cables? Acabó en cara de asombro, ¿verdad? ¡Auxilio! 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 ¡Chinga a tu madre! ¡Acción! Te has ido Te has ido lejos Sin decir nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!